Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie MLOps con MlFlow y vamos a ver un vídeo donde vamos a ver cómo se trabaja con los modelos de OpenBino de Intel en MlFlow. Para ello vamos a tomar un modelo, en este caso usaremos el Microsoft Fi 3.5 Vision, lo convertiremos a formato IR de OpenBino y se hará una compresión a Integer 4 y una vez hecho eso, crearemos un Python Model en MlFlow y lo loguearemos a nuestra infraestructura de nuestro Artifact Repository y Tracking Server en MlFlow para luego descargarlo de allí y poderlo usar en cualquier entorno. Iremos por todo este proceso y para lo cual como es habitual, os he creado un notebook que luego subiré al repositorio para que lo podáis usar en vuestro entorno local. El Fi 3 ya lo hemos visto unas cuantas veces en el canal, hemos visto la funcionalidad, es un modelo multimodal desarrollado por Microsoft de última generación, es muy potente, es un modelo pequeñito para ser multimodal, tiene unos 4,2 billones de parámetros y, bueno, utiliza, como os digo, las últimas técnicas, lo que llaman SOTA, SOTA y TOTEAR y, como os digo, es un modelo multimodal que funciona con imágenes y principalmente con imágenes. Hemos visto esto ya como os digo en el canal, como se transforma el modelo también a ONIX, a ONNX y como también incluso trabajar con .NET con este modelo. OpenVINO, el toolkit, nos sirve para transformar, para poder usar nuestros modelos, ya vengan de Hugging Face, de Python, de TensorFlow, de ONIX, de cualquier formato, se integra prácticamente con casi todo, nos permite convertir estos modelos que vienen de diferentes librerías en el formato propietario de Intel, que es el IR. es un formato intermedio en el cual, pues, el modelo se comprime, se transforma a este formato y se optimiza. Hay dos formas de optimizar, una es la que vamos a ver hoy, que es la compresión, se comprime a 4, a Integer 4, pero no se cuantiza, para, en este caso no hacemos cuantización, ya veremos este, cuál es la diferencia a lo largo del vídeo. Y luego, una vez que tengamos el, bueno, terminamos con el tema OpenVINO, una vez que tienes el modelo en OpenVINO, lo mismo que nos pasa cuando lo tenemos en ONIX, pues, pues, lo puedes, digamos, correr en distintas plataformas, como veis aquí, en CPUs de todo tipo, GPUs, incluo las de, las Integer Iris, las NVIDIA, NPUs, todo lo que, digamos, tenemos, prácticamente, casi todo el hardware que hay disponible en el mercado. O sea, aquí, aunque no lo ponga, os podéis imaginar por qué no lo ponen, pero también, también pueden correr en las GPUs de NVIDIA, como no podría ser de otra manera. Yo he utilizado mucho este formato, pues, para poder correr modelos LLMS en CPU, ya que, bueno, comprimen y te permite esta, es la, digamos, probablemente la mejor tecnología para cuando tienes que correr un modelo en una CPU. Esta gente de Intel, pues, obviamente, son los, son las, las CPUs más desplegadas, digamos, o distribuidas en el mundo, pues, está claro que sus CPUs las conoce muy bien. Lo mismo que pasa con NVIDIA y TensorRT, el, el runtime que tiene NVIDIA para, para sus GPUs, pues, es el mejor que hay. No, no, no cabe duda. Si lo comparas, lo mismo que cuando comparamos el, el TensorRT con otros formatos para correr modelos en GPU, pues, no tiene rival. Lo mismo pasa aquí con, con el OpenBine, ¿no? En, cuando tienes que correr el, el modelo en una CPU de Intel, ¿no? Incluso, como veis aquí, ARM también es compatible. Y la particularidad, que ya la hemos comentado de, de OpenBine, ¿no? Es que te permite también correr la, 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 los modelos en sus propias GPUs, a través de la librería DirectML, que es la, el, digo, la evolución de lo que antiguamente conocíamos como DirectX, para los que sois viejos como yo, pues, os acordaréis de la librería DirectX, que era el acelerador de gráficos, que se utilizaba desde el antiguo Windows 95 y 98, y toda la parafernalia aquella. Aquello evolucionó, ha evolucionado en, en, en estos tiempos a DirectML, que nos, eh, permite, eh, correr modelos, eh, 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 modelos de Machine Learning, de Deep Learning o LLMS en las GPUs de, de Intel. Es una librería, eh, hemos, la hemos visto también, tenéis vídeos en el canal, si, si tenéis interés. Y, bueno, pues, eh, como digo, una vez que el modelo está en el formato OpenBino, pues, la, la flexibilidad de donde puedes ejecutarlo, pues, es bastante grande. Y luego, como veis, plataformas de Windows, Linux o Macos. Los modelos los veis aquí, PitorStars, TensorFlow, TensorFlow Lite, Paddle, la, la compañía china, Onyx y Keras. Bien, eh, en NCF también es parte de, del Toolkit, eh, le he hecho una referencia aquí aparte, que es la librería que nos sirve para hacer la compresión y cuantización. Hoy vamos a hacer, eh, compresión, porque la cuantización significa utilizar un, un dataset de calibración y es, eh, digamos, que, eh, 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 una vez que has hecho, como es un, es una tarea que haces post-training, no la haces durante el training, digamos, que estás, eh, eh, al hacer la cuantización con el, con el, con el, con el, en NCF, pues, digamos, que te sujetas a, a, a que, a que solo se pueda utilizar con el, con el, con el, con este framework, no, eh, en principio, eh, si haces la compresión, no se va a perder, eh, o se va a perder muy, muy poquito, eh, acura, muy poquita, eh, performance, muy poquito, eh, acura, así, en, en este caso, ya que, no es, no es esencialmente una conversión, como hace la cuantización, eh, en este caso, a Integer 4, ahora lo veremos en un momento. Y en el Flow, pues, ya lo sabéis, eh, también es un, una de las librerías que más vemos en el, en el canal, en la cual, pues, nos ayuda todo, durante todo el proceso o el ciclo de vida de las aplicaciones de Machine Learning. Desde la concepción, el análisis, el diseño, el exploratory data analysis, la fase donde se trabaja, trabajan más los data scientists, y luego para su posterior despliegue en, en producción, eh, y luego, como, como os digo, también una herramienta de tracking, de monitorización, y de, y para, y de, y de, incluso, repositorio de los modelos, que es la parte que vamos a utilizar nosotros, eh, utilizando un Emelflow en, en Databricks, eh, lo que, lo único que utilizamos de ahí es que, bueno, como bien sabéis, Databricks es ahora la compañía que, que mantiene Emelflow, y bueno, viene incorporado de forma nativa dentro de un workspace de Databricks. Pues, o sea, que es bastante, digamos, eh, conveniente, pues, eh, ya que te, te instalas un Databricks en cualquier, eh, cloud, porque ahora ya está disponible en cualquiera de las tres, de los tres proveedores de cloud más importantes, y bueno, pues, tienes ahí ya un Emelflow operativo para que puedas usarlo para trackear todos tus, tus, tus experimentos. El coste es prácticamente cero, ya que, si, si no creas un, no necesitas crear un clúster en, 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 en Databricks para poder utilizar el, en, en Emelflow. Si alternativamente ya tienes tú uno instalado o has visto los vídeos de cómo creártelo en Dockers, que también los tenemos en el canal, pues simplemente cambia el tracking URI y utiliza el que tengas tú. Os paso la lista de librerías que necesitamos y para el tema he empezado a crear una pequeña librería, se llama OpenBino Helpers, que nos va a la que ir incorporando conforme vaya incluyendo otros o vayamos tratando otros modelos de OpenBino, iré incluyendo los helpers para la transformación de modelos al formato OpenBino. Estos scripts los proporciona OpenBino, lo único que voy a hacer es combinarlos en una librería que la he subido al PIP y os la podréis descargar durante el proceso. ¿Por qué es conveniente esto? Porque, como bien sabéis, cuando logeamos el modelo necesitamos tener una serie de dependencias que las especificas en el proceso de logeado del modelo en MLflow. Es muchísimo más fácil pasarle una librería que es lo que necesitamos para cargar este modelo en OpenBino, porque es un script específico diseñado para cargar el Open, el Fi3 Vision, pues es mucho más fácil tener una librería con la cual crearte una librería, es muy sencillo crearla, creas la librería, la cargas, no necesitas que, digamos, subirla al PIP, simplemente la puedes tener en un build, en tu disco local, pero a la hora de instalar las dependencias y crear el entorno, el MLflow, es muchísimo más sencillo. Como veis aquí, yo ya os la pongo, en este caso la vais a poder bajar directamente del PIP. Los ficheros originales son estos tres, en los cuales especialmente el script OVPH3VisionHelper es donde está toda la utilidad para la conversión y optimización del modelo. Esto, como os digo, lo proporciona OpenBino y luego tienes aquí la clase, ¿dónde está? ConvertModel, bla, bla, bla. OVPH3Vision, que es la que hemos, digamos, en principio incluido en la librería, para poder usar el Vision, el Fi3 Vision en formato OV. Como bien sabéis, cuando convertimos los modelos a formato OV, pues esto simplemente nos convierte cada uno de los componentes, como veis este tiene uno, dos, tres, cuatro componentes, más el Tokenizer, Tokenizer que es simplemente el Limit Processor, entonces, bueno, sí que tiene también un Tokenizer para el texto, ya que sabéis que en un modelo multimodal, por un lado, por un lado, utilizas un procesador de imagen para, digamos, convertir la imagen al formato que necesita el modelo y luego también tienes, para la parte de textos, tienes un Tokenizer que es la parte que convierte el texto en tokens. Por un lado, tienes, por un lado, tienes, y lo que os decía sobre el formato IR, el formato IR por cada componente te forma dos ficheros, uno es el XML, que simplemente es la metadata. Vale, ahora vamos a ver aquí, a ver si la abrimos un segundo. Es un fichero de metadata, a ver si os lo abro, y en principio, como veis, es un fichero que tiene la descripción de las capas de nuestro modelo, y luego tiene el formato binario, que es el formato, digamos, los pesos y los vallas de cada una de esas capas, en formato, obviamente, binario. Entonces, todo lo que se necesita para trabajar con todos estos ficheros convertidos, pues, es lo que, en principio, y ahora vamos a ver también, lo que, en principio, se trata de la conversión del modelo en formato IR. Voy a dejarme que os enseñe una cosa, una vez convertido, Drive, MyDrive, Models, y tenemos aquí el Fi3, Instructor, y aquí tenemos Integer4. Hacemos un Clear, y hacemos aquí un LS menos LA. O sea, si veis aquí los ficheros, tenemos el Language Model, tiene 2,7 GB, 5,8, o sea, medio GB el Image Embedder, y luego el Embedder Token tiene prácticamente 200 GB, y la Image Proyección, nada, 44 GB, 44 GB o 4, no 44 GB. Si nos vamos al Fi3, en Transformers, podemos ver, a ver si Microsoft, si lo vemos esto en... Hogan Face, using, a ver, Hogan Face, Fi3, Vision y Strat. Este es el modelo, si nos vamos a los ficheros, veis que el modelo, en total, son 2,6 Tensors, en total son aproximadamente 8, un poquito más de 8 GB. Una vez convertido a Integer4, pues lo hemos reducido prácticamente a la mitad, un poquito menos. Esto, como os digo, no es exactamente una cuantización, es una compresión. Aquí os paso los detalles, está en la documentación de OpenVINO, qué es lo que significa la compresión del modelo y qué es lo que significa la cuantización, porque son dos conceptos diferentes que maneja esta gente. O sea, como os dice aquí, la compresión no reduce el tipo de dato en las puertas de activación, con lo cual la pérdida de accuracy es bastante menor. Os lo dejo aquí para que lo leáis. Todo esto es bastante interesante, bueno, sobre todo por culturilla general, supongo que os vendrá bien saberlo. Bien, aquí podéis seleccionar entre dos modelos el Visionistrad, que tiene 4.000 de ventana de contexto y el extendido, que es 128K de ventana de contexto. Este modelo es bastante, bastante bueno, sobre todo ya que tiene una ventana de contexto muy potente. Para ser un modelo tan pequeño, tener una, en tamaño me refiero, tener esta ventana de contexto lo hace muy potente y puedes trabajar con ficheros, con muchas imágenes, con ficheros de vídeo y bueno, pues la verdad es que lo convierte en un modelo de, de un tamaño mini, para poder decirlo, que en comparación con los modelos multimodales grandes, pues es muy, bueno, pues, lo, aparte del performance que tiene, que es muy, muy bueno, pues lo hace muy competitivo, ¿no? Y si encima lo, 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 lo puedes convertir a un formato de este tamaño, bueno, aquí en particular, ya os digo, tenemos prácticamente un total 2,7, 3,2, ya prácticamente un poquito menos de 3, de 3,9 gigabits, que bueno, no deja de ser, no deja de ser todavía grande, o sea, no lo, esto en una CPU, en una GPU doméstica no lo podéis correr, pero como vais a ver en el vídeo, yo lo estoy ejecutando en CPU y vais a ver que el performance es bastante aceptable, bastante, bastante aceptable, para ser un modelo tan grande y bueno, al no necesitar una GPU, pues si tienes un, 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 un servidor donde tengas una GPU, una CPU potente pues esto te va, te va a poder, o sea, va a poder funcionar con bastante, bastante ligero de hecho, como os digo, el, el OpenVINO, la mayor fuerza que tienes es especialmente el trabajo en las CPUs porque está hecho por Intel y como bien sabéis es el, el fabricante principal de, de, de CPUs de, 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 las últimas dos o tres décadas, incluso posiblemente más, ¿no? Bueno, eh, en el OV Helpers, que como os digo, os he creado un paquete que lo he subido, luego os pasaré también el repositorio si lo queréis, eh, como se dice, eh, continuar o queréis ver cómo se hace esto, pero bueno, en principio es bastante sencillo y, pues si, si queréis directamente simplemente lo podéis, lo podéis instalar que no, no tiene ningún problema, eh, si queréis ver cómo se hace un paquete pues es, eh, puedo ponerlo en la documentación del, del esto, no he puesto prácticamente nada pero bueno, eh, puedo, podéis, eh, eh, mirar en el, en el propio, o sea, os pondré un link al, al repositorio que también lo he subido a, a mi cuenta de GitHub para que, para que lo podáis, para que lo podáis ver. En principio, aquí le he puesto a este, a este proyecto, un, todos, eh, los requerimientos, eh, he hecho un freeze del, del entorno que hay en, en el, en el Google Colab, con lo cual, eh, tener caución, o sea, tener precaución al, al usar este Requirements TST para poder, eh, crear un entorno ya que tiene muchísimas cosas que no son necesarias. Porque esto viene de hacer un freeze al entorno que estoy usando en el Colab y hay muchísimas librerías que no vamos a necesitar de lo que viene ahí. Ahí me ha llamado una la atención, que es la CF, si no me equivoco, CF, FI, está por aquí, esta librería es para cargar, eh, código en C y en C++, con lo cual, como podréis echar a ver, tampoco, esto, hay un montón de librerías que son específicas del Google Colab, eh, que no necesitaréis. O sea, que si vais a instalarlo, eh, si vais a utilizar este Requirements TST, eh, hacedlo con cuidado. Lo mismo aquí tenéis, eh, un fichero de NLP de, de Spacey, hay muchas cosas que no se necesitan. Fast API, Fast Core, bueno. Lo que sí es cierto que aquí están todas, todos los, los, las librerías que necesitáis para, eh, para, eh, este, para poder correr este, este notebook. Bueno, aquí convertimos en el, eh, en, importamos el ConvertPHI3 model, esto inicializa el NNCF, le, le pasas un pad donde quieres guardar el modelo y simplemente ejecutas la conversión. La conversión de configuración, como veis aquí, esto podéis utilizar especialmente, aquí tenéis el tipo de, de dato, el tipo de, 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 de dato que vas a utilizar y, bueno, esto lo podéis dejar como, como está. Una vez que este proceso tarda unos diez minutos, no, no más. Y una vez que, que lo habéis hecho, eh, pues simplemente, eh, cargáis el modelo. Como veis aquí, eh, utilizamos la clase OP, OpenVINOp, PHI3 Vision, que también la hemos metido en el paquete OV, OV underscore helpers. Y, eh, pues nada, hacemos un, un, un proceso de inferencia. Entonces, como veis aquí, le pasamos un, una lista de mensajes. En este caso, el, el prompt que hay que pasarle, tienes que tener, eh, el, este modelo, eh, recibe como input, una imagen preprocesada con un prompt. Entonces, como veis, los modelos Microsoft suelen utilizar este tipo de tags, en los cuales, eh, pues le, eh, esto lo está reservando aquí, pues para, eh, introducir, eh, el autoprocesor, va a tomar el, el autoprocesor, que es nuestro tokenizer, va a tomar, eh, la imagen, eh, como veis aquí, eh, por un lado, eh, creamos el procesador, por el otro, por un lado, aplicamos el, 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 el chat template a nuestros mensajes, y luego utilizamos el procesador. Le pasamos por un lado, el, el prompt, que es el texto, eh, el, perdón, la, el, el, sí, el texto, la, el, la template con el texto, de los mensajes que le queremos pasar, luego le pasamos la imagen, y luego, y con retuntersos aquí, pues estamos retornando un, un único vector en el cual ha, por un lado, eh, tomado la imagen, la ha colocado en este tag, eh, en el, detrás de esta posición, digamos, y luego ha tokenizado el texto usando un tokenizer convencional, de, de texto, ¿no? O sea, ha convertido el texto en tokens. Lo, lo mismo hace con las imágenes, eh, crea, crea, le pasa por un procesador, un preprocesador, que simplemente lo que hace es la imagen de, de izquierda a la derecha y de arriba abajo, y, y ya está. Una vez que tenemos los inputs, pues creamos una generación, o sea, unos parámetros para la generación, temperatura, más tokens, dosample, streaming, skip prompt, bla, 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 y generamos el, 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 eh, ¿cómo se dice? Generamos una respuesta, que como veis ahí, bueno, dice que no hay nada, para no habituar en la, en la imagen, bueno, tampoco, no se trata de, de ver que, si nos responde lo que queremos o no queremos, o qué es lo que responde, sino cuál es el proceso de trabajar con Mflow. Bueno, ahora vamos a ver, eh, todo el proceso de logueado a Mflow, eh, esto también, yo creo que ya tenéis bastante experiencia, si seguís el canal, eh, pues hemos hecho esto unas cuantas veces ya, como os decía en vídeos anteriores, eh, o lo he dicho también aquí, tengo un, un, eh, digamos, he creado un, eh, Workspacing Databricks en Azure, y bueno, pues, eh, simplemente, eh, creamos, eh, necesitas definir tu Mflow Tracking URI, que tiene que apuntar a Databricks, esto, digamos, que ya le dice a la librería, eh, que va, que va a loguear en un Workspace, le pasas el host, le pasas tu token Databricks, esto, eh, esto te, lo has tenido que crear en tu Workspace, cargas las variables en memoria, estableces el Tracking URI, que es Databricks, los experimentos tienen que ser el Home, más el nombre del experimento, si esto te va a crear un nuevo experimento dentro de, de Databricks, eh, dentro de Mflow, perdón, y luego, pues aquí simplemente estamos terminando el último, si hay algún run activo, pues lo terminamos. Aquí importamos el InferSignature Python Model, pues para crear, porque la clase que vamos a crear, esto es un Custom Model, te deriva, eh, o hereda de la clase Python Model, o implementa la interfaz Python Model, y, eh, y nada, el Pipirin para, para imprimir, eh, en bonito. Aunque no tengo tan claro yo que imprima en bonito, porque a veces hacen unas cosas un poco raras, pero bueno, eso es otro, otro, otra historia. En fin, eh, como bien sabéis, cuando creas un Python Model en Mflow, necesitas, eh, definir dos, eh, métodos, principalmente, son, eh, son obligatorios, eh, sobre todo el predict, ¿no? LoadContext, lo que va a hacer es cargar el modelo, y es lo que va a utilizar el MflowLockModel para, eh, digamos, eh, instanciar, eh, instanciar tu modelo y crear un PickleFile, que llaman, ¿no? Esto va, va a crear un, eh, un, un fichero, eh, PickleFile, o lo que llaman, utilizando la librería Cloud, eh, Cloud, eh, Cloud, eh, CloudFile, si no, es, no, un segundito, que me acuerde. Sí, CloudFile, para que, para que, esencialmente crea un PickleFile, eh, con tu clase, que es lo que luego va a descargar, y, eh, digamos, utilizará para, eh, para instanciar un objeto del modelo. En, 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 en LoadContext, tanto a la hora de hacer el Lock del Model, como a la hora de, de hacer un Download del Model, desde el Model Registry, es, eh, digamos, que, eh, es la parte que utiliza, pues, digamos, para instanciar tu modelo real, ¿no? O sea, que todo lo que necesites para que tu modelo funcione, tiene que estar metido en este, en este método. Por lo tanto, eh, como veis, nosotros vamos a, a, a utilizar, eh, la clase O, P, O, V, FI3 Vision, que es la que, la que tenemos en la librería que hemos creado. Le pasa, a esa librería le pasas un Pad, que es donde tienes el, el modelo, y le pasas un dispositivo. Si le pasas auto, no te equivocas, porque, de esta manera, lo vas a poder utilizar en cualquier dispositivo que estéa compatible con el, eh, Open Mino. Ya sea una TPU, una GPU, una, un, una CPU, cualquier cosa, eh, él va a buscar de los disponibles y utilizará el más adecuado. Podéis, eh, limitarlo solo a la CPU y, bueno, pues, eh, lo, lo utilizaría en la CPU exclusivamente. Y luego el procesador, que simplemente, pues, es, eh, la librería autoprocesor. Para los modelos multimodales, normalmente, en vez de utilizar el Autotokenizer, utilizamos autoprocesor, completamente desde el mismo punto, que es donde hemos salvado el modelo, eh, anteriormente. Como veis, aquí tenemos todos, esto está apuntando a este, a este Pad, que es donde hemos, eh, donde, donde el Open Mino, donde la conversión y la compresión ha, eh, guardado el modelo, con todos sus componentes y el, eh, preprocesor. El preprocesor, que en este caso, como os digo, el autoprocesor, consta de un preprocesador y de un tokenizer. Luego tenemos este método, que simplemente es para ayudar, le vamos a pasar un parámetro, que sea imagepad, esto lo veremos ahora en la, en la construcción de la firma del modelo, y dependiendo de si, eh, si la imagen es una URL o es un, o es una, bueno, esto es bastante cuter, por decirlo de alguna manera, hay que hacerlo un poquito más, más robusto, pero bueno, para, es, para el ejemplo que vamos a hacernos, vale, este, aquí, eh, solo admitimos de momento que nos pase un string, el cual, pues, o puede ser una, una URL, o puede ser un pata, a un, a una imagen de disco. Y en el predict, pues bueno, vamos a recibir, por un lado, eh, el, el pron, el pron va a ser un parámetro, el imagepad va a ser otro parámetro que le vamos a pasar en la generación, y, eh, una vez que, del, del pad, vamos a utilizar el modelo OpenImage para generar, eh, para leer la imagen. Eh, le pasaremos, que hemos definido dos, vamos a definir dos parámetros, eh, en nuestro, en nuestro, en nuestra firma del modelo, en nuestra, eh, nuestra model signature, y aquí le damos unos valores por defecto, caso de que no los pase el usuario. Creamos, eh, los mensajes, aquí, como veis, pues, es el mismo mensaje que tenemos arriba, lo único que le pasamos el pron que pase el usuario, y aquí aplicamos lo mismo, lo único que aquí ya utilizando, pues, los, el procesador que está en, en esta clase. Eh, aquí le pasamos el pron y la imagen al, por el propio procesador, generamos la generación, los argumentos de generación, los parámetros de generación, temperatura, más token, to sample, equal true, esto lo podríamos pasar si queremos también como un parámetro, y aquí estos también, si quisiéramos, generamos con el modelo que tenemos en nuestra clase, y los resultados los pasamos en Candidase. Aquí, creamos un, una, un esquema para, el, el input esquema, nos viene con dos parámetros, los dos son string, el pron y el pad de la imagen, un output esquema, que es también un string, que viene con, cuando creas un esquema, lo que te va, lo que tienes que pasar es un diccionario, en pocas palabras. Entonces, aquí, eh, el, el, te va a retornar, eh, una columna, que es candidatos, y luego, en la, en los candidatos, pues tendrás, eh, una lista, eh, de tipo, eh, string, eh, de componentes string, que serán los resultados de, de la generación del texto. Los parámetros, generas un, un esquema de parámetros, con max token y temperatura, y aquí, con esto, pues ya creas el model signature, que es, que es, el input esquema, output, output esquema, y los parámetros, los parámetros. Esto es opcional, si no, eh, pero, es importante, por una razón, si no defines, eh, parámetros, eh, luego no puedes modificarlos, eh, una vez que has creado, has logueado el modelo en el, en el, en el, en el, en el flow. O sea, que si tienes previsto utilizar, algún parámetro, este es el momento de definirlos, en tu, eh, esquema de parámetros. Si vas a utilizar el más pi, por ejemplo, no, el top pi, top key, do true, cualquier parámetro que vayas a utilizar, lo defines aquí, y le das un valor por defecto. Si luego no lo usas, no pasa nada, toca, toma el valor por defecto, y si, eh, eh, lo usas, pues le pasas el valor que quieres, para esa generación en particular. Si no lo incluyes aquí, por ejemplo, no hemos incluido el top pi, luego no le puedes pasar un top pi, eh, cuando vayas, cuando descargues el modelo, de tu emmerflow, repository, del, del, si, del, eh, del emmerflow, no le vas a poder pasar el, el parámetro top pi, ni top key, porque no los has, eh, definido aquí. O sea, lo dicho, si tienes previsto pasar cualquier parámetro, hazlo aquí. Defínelos aquí, dale un parámetro, un valor por defecto, y punto. Y de esa manera, se crea un, un model signature adecuado, que luego usarás o no usarás. Lo mismo, si le vas a pasar un parámetro, como veis aquí, de los parámetros definidos, simplemente del diccionario de parámetros, que sea que tiene el model signature, pues tomas, y como veis, aquí estoy tomando temperatura y más tokens, si vienen, eh, si vienen sobrescritos, te tomas el sobrescrito, si no, pues le das un valor por defecto. Y aquí creamos un sample, un ejemplo, le vamos a pasar un data frame con un pron, y un pad a una imagen. Creamos una marca de tiempo, esto simplemente, para, un segundo. Bien, perdona que había una interrupción. Aquí creamos, bueno, vamos a, tomamos una serie de, de librerías, para crear nuestras dependencias, y aquí, en este caso, vamos a crear dentro de un bloque, mflow.stallram, vamos a salvar el modelo, y como siempre le damos una, creamos una, una marca de tiempo, le damos una descripción, esto es importante, ya que siempre, una, una vez que pasa el tiempo, pues no nos acordamos de lo que hemos hecho, ¿no? Le damos un run name, a este, a este logueado, del modelo, como veis, le doy un, un nombre, eh, digamos, significativo, con una marca de tiempo, y le paso la descripción. Luego, eh, utilizando, mflow.py.fund, logmodel, esto es genérico, para todo tipo de librería, que se integre de forma nativa, o para los custom models, como estamos haciendo aquí, le pasamos un nombre, a, este es el pad, dentro de los, eh, de, la, artifacts, donde va a guardar, toda la información relativa, a este modelo, aquí, instancias el modelo, eh, haces una, creas una instancia, le pasan los parámetros, como veis, Snapshot, está apuntando, a la carpeta, donde he salvado, eh, convertido el modelo a IR, y, se ha hecho la compresión a integer 4, le pasas los requerimientos, aquí, todo lo más detallado que podáis, todo esto, son todas las librerías, que he usado arriba, TORS, Transformers, TORS Vision, Protoboot, Pillow, Acelerate, TDQM, OpenVINO, NNCF, y el OV Helpers, que es la librería que os he creado, para, para la conversión, y para, y para crear, eh, la, la clase que maneja el modelo en OpenVINO, el Input Example, y, la Signature, como veis, una vez que, que lanzas el MFLOR, lo que hace, esto que hace, downloadArtifax, lo que está haciendo es, simplemente, una vez que instancias, eh, este, esta clase, llama al método, loadContext, y, eh, eso lo que hace es, eh, cargar, eh, digamos, en memoria, los, eh, lo que le pases por aquí, en el, en este parámetro, o sea, te está creando una, una, está llamando al loadContext, te va a generar, un, un, a ver si os lo digo, que me trago, un objeto de, vp, ph, y, ph3 vision, eh, apuntando a este, a este, eh, a este pad, y lo va a cargar en este dispositivo, que por defecto tomará la CPU, y luego creará un, un autoprocesor, de, el esto, una vez que ha creado el objeto, va a hacer una inferencia, con ese objeto, que es lo que veis aquí, no sé, a ver si se ve completo, the usual, y una vez que, que hemos, que ha pasado el, este paso de, de hacer la inferencia, pues lo que hace es, es subir, los ficheros, al, 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 elmerflow, y crear toda, la metadata, para el, elmerflow, en, en, elmerflow, si ahora nos vamos al, elmerflow, y veis, aquí, ya veis que tenéis un modelo creado, esto viene, el, el source, es colap, y veis aquí, pues tenéis vuestro, metadata, la descripción, no hay nada más que, overview, y artifacts, ¿no? como veis aquí está el pad, en artifacts, hemos guardado, todo el modelo, y aquí ya tenéis la tarjeta, esta es la metadata del modelo, en la cual, pues nos está diciendo, eh, el flavor, que es una Python function, los artef, eh, el artifacts, está apuntando snapshot, el, el parámetro snapshot, eh, eh, ¿cómo se dice? el, 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 el pad, lo va, o sea, esto es donde lo va a guardar dentro de nuestros artifacts, como veis, artifacts, integer 4, y la URI, es de donde lo ha tomado, en mi, en la, en mi parte local, que versión, Cloud Pickle, exactamente, esta es la, la librería que utiliza para crear este fichero, lo que veis aquí, Python Model Pickle, y luego tenéis, pues todo lo que necesitáis para reproducir el entorno, tenéis el, el modelo, el, el UID del modelo, el RunID que lo ha generado, el, el, el artifact path, eh, ¿cómo se llama? la firma del modelo, que como veis tiene, prompt, y tiene image path, el output, candidates, y los parámetros, que habéis, usado, que habéis definido, eh, más parámetros, bien, y, temperatura, tipo flow, aquí, con DIAML, es, eh, un fichero, para poder crear un, un entorno, con da, el ejemplo, uno de, un ejemplo, esto es lo que hemos, el data frame, que hemos definido, como ejemplo, el Python environment, esto es para crearte, un Python environment, que apunta al fichero, de requerimientos, que tienes aquí, el modelo, el formato pickle, esto es lo que genera, la librería cloud pickle, y, uno, un ejemplo, de cómo puedes utilizar, esto en inferencia, si os vais aquí, tenéis la, digamos esta, esto es lo que lee, del ML model, de este, de este fichero, y veis que tenéis, cómo podéis utilizar, el propio modelo, de acuerdo, si queréis registrar, el modelo, en el model registry, simplemente, pues, le, le clicáis aquí, y podéis utilizar, el model registry, para hacer, lo que llaman, la gobernanza, del modelo, no tiene realmente, grandes implicaciones, ya que, siempre te puedes bajar, un modelo, de un, de un experimento, pero bueno, si tenéis implementado, una, una metodología, para hacer, el gobierno de modelos, o sea, significa, que pasan, por diferentes estados, esto se puede implementar, con el model registry, de Merflow, pues, lo podéis registrar, la forma, de luego descargarlo, es exactamente, lo mismo, ventaja, que tiene, con lo, con el registro, del modelo, es que puedes versionarlo, como un, como un fichero, o sea, tienes versión 1, versión 2, versión 3, dependiendo, y luego, puedes, digamos, apuntar, a una versión, en concreto, del modelo, si lo tienes hecho, de esa forma, no tienes una forma, que es solo registrarlo, luego, lo tienes en, en el estado, staging, luego, lo tienes en producción, y luego, puedes archivar, una versión, en concreto, es recomendable, si vas a utilizar, esta parte, del Merflow, ya que, digamos, que te permite, ser más sistemático, y como os digo, os permite, también, tener, un versionado, de los modelos, que, cara, cuando estás, trabajando, en producción, es muchísimo más, digamos, sistemático, y como se suelen, hacer las cosas, para tener, un concepto, de model governance, que llaman, pues podéis usar, esto, que es, esencialmente, como, como se hace, bueno, aquí, como veis, hacemos, esto es el objeto, que retorna, después de hacer, el logueado, del modelo, y, esta es la URI, de donde tenemos, el modelo, aquí, vamos a, cargar el modelo, de la URI, como lo cargamos, pues simplemente, en el flop, y waifun, lo haz model, y apuntamos, a la URI, del modelo, esto lo que hace, es descargarnos, el modelo a local, y, bueno, pues, aquí, le pasamos, otra, una imagen, le, creamos un PROM, le pasamos, el pad, de la imagen, aquí, la podéis visualizar, y, bueno, pues aquí, utilizando, el, el modelo, que hemos descargado, desde, desde, emerflow, pues hacemos, un predict, con nuestro PROM, le pasamos, unos parámetros, como veis aquí, aquí, puedes pasarle, ya el parámetro, que quieras, por ejemplo, vamos a pasarle, 256, y en vez, un parámetro, si ahora le pusiéramos, por ejemplo, top, key, si le pasas, por ejemplo, vamos a darle, a un punto, 7, esto veréis que va a fallar, ¿por qué? Pues porque no lo hemos definido, veis, esto, perdón, aparte de que, de que está mal hecho, no solo falla por eso, sino porque lo he puesto mal, perdón, vale, top, y, entonces, pues, como veis, top key, no está, no está creado, por lo tanto, lo ignora, este parámetro, no lo va a usar, y entonces, pues nada, aquí genera, genera esto, como veis, estamos trabajando, en una CPU, tarda, bueno, obviamente tarda, ya hemos dicho también, en varias ocasiones, que las CPUs, que vienen en los, en los box, que corren, con la pros, son bastante mediocres, son unas CPUs, ya que, lo que se espera, es que, utilices una GPU, no una CPU, y, no, no están, no están diseñados, digamos, los, los notebooks de Collab Pro, para, para hacer inferencia, en ellos, está, para, por eso, se, están diseñados, con, con, para el uso de GPUs, y, por eso, desde, incluso, de las versiones, desde las versiones gratuitas, tienes la posibilidad de, 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 de poder usar una, e, incluso, en la, en la versión gratuita, tienes la posibilidad de usar una GPU, pues, bueno, ahí lo tenéis, y, y, bueno, pues, la descripción que ha hecho, ha sido bastante exacta, y, como veis, bueno, el tiempo son 55 segundos, que no es que sea una virguería, pero, ya os digo, esto en una máquina, más potente, pues, va, va a minimizar, o sea, va a reducir bastante el tiempo, el tiempo de inferencia, y, eso es todo, ya veis que, como con otras, eh, tecnologías, pues, eh, con MLflow, siempre, siempre tenemos la posibilidad, con el, con los custom models, de los python models, de crear, de usar cualquier tecnología, todo lo que necesitemos, hemos visto, ya unas cuantas cosas, hemos hecho unas cuantas cosas, con, eh, con los python models, desde utilizar, Ranchain, o Lama Index, a, a utilizar modelos de Onix, de ONNX, de OpenByNo, alguna cosa más he hecho, que, que, que no recuerdo, pero, bueno, veis que, prácticamente todo es, eh, digamos, es bastante, sencillo, en cuotas, y esto, pues, eh, ya nos da una flexibilidad muy grande, el tener el modelo, en, eh, en el formato IR, de OpenByNo, o en el formato ONNX, y si a eso le añadimos ya, eh, la capacidad que nos da Emelflow, de poder desplegar en múltiples, eh, plataformas, y luego, y luego, de servirnos de, de tracking, para, y de, y de, sí, de tracking, para, y de, herramienta de login, de todo lo que estamos haciendo, durante todo el ciclo de vida, de nuestra aplicación, de nuestra aplicación de ML, pues, bueno, tenemos una combinación de, de tecnologías, que nos va, nos va a servir de mucho, nos va a agilizar la tarea, nos va a ayudar, luego, muchísimo, en el, en el proceso de, de explicar, y de poder demostrar, que todo el proceso que hemos seguido, hasta crear un modelo que desplegamos en producción, y, como ha sido todo el proceso del diseño, de la, de la propia, del propio teléfono, de la, de cómo hemos hecho conversiones, todo queda registrado, que de hecho, eh, se vuelve importantísimo, como creo que os he dicho en varias ocasiones, cuando, estás trabajando, en determinados tipos de proyectos, donde, eh, es fundamental, que, puedas explicar de principio a fin, cuál ha sido el proceso de diseño, evaluación, testeo, etcétera, de creación de tu modelo, y cómo garantizas, de que, eh, tu modelo, pues, no está, no tiene vías, o no tiene, no está, no está, es resistente a determinar, no ha hecho overfitting, etcétera, etcétera, y miles de cosas más, que cuando, ya os digo, en determinados escenarios, cuando un modelo de estos sirve, pues, por ejemplo, en un entorno, de un, que se va a usar para hacer un dispositivo médico, pues, cuando haces, tienes que ser capaz de poder demostrar, cómo, eh, cómo, cómo, cuál ha sido la concepción de toda la idea, todo el proceso de entrenamiento, de diseño, todo eso que tiene que quedar perfectamente registrado, tiene que haber una trazabilidad completa del proceso de principio a fin, antes de que puedas hacer una submisión a la FDA, o algún tipo de sitios de estos, o sea, este tipo de, este tipo de proyectos es muy estricto, y no sólo esto, ya os digo, cuando se hace para, para incluso otros entornos, es exactamente igual. Con lo cual, tener una herramienta como Emelflow, que es capaz de hacer, de trabajar con todo tipo de esto, a través de la customización, con todo tipo de, de modelos, de pipelines, de formatos, pues, es una ventaja, ya que, como hemos visto también en otros vídeos, pues, puedes utilizar el Emelflow para prácticamente casi todo. Y lo que no está per se, definido de forma nativa, pues, te lo inventas, como hemos hecho aquí hoy en este vídeo. Muy bien, pues, eso es todo, voy a subir ahora todo el material, ahí al, pues, a YouTube y al repositorio, para que lo podáis descargar y usar en vuestro entorno local. Y nada, espero que os haya servido, que, que os haya, que, que os sirva, que, que, que os sea de utilidad, pues, para, pues, para cualquier, por cualquiera que sea la razón por la que veáis estos, estos vídeos, ya sea por vuestro trabajo, por vuestros estudios, simplemente por curiosidad. Y bueno, y si es así, pues, ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, si compartir y todas esas cosas, darle likes, escribir comentarios, cualquier cosa que no esté clara, pues, podemos, podéis comentar, y así intentar ayudar en la mejor de mis posibilidades. Y nada, lo dicho, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y ya está. Venga, un saludo, hasta pronto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video